3 El que sale es el zapato de Rebeca No, esa es más grande Pues depende, tiene una pata rara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es tiro de esquina No es cierto, no es tiro de esquina Uy, le pegaron a Beba Le pegaron a Beba en la cara Va a llorar Le pegaron a Beba Le pegaron a Beba Le pegaron a Beba Le pegaron a Beba en la mera cara Good job girls Come on Red No, esa cuando Come on Casey Can I use your hands? Come on Go 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 Come in Come in Yo no yo salgo de John con al en clipe Ha 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 ¿De nosotros? ¿De nosotros? Si ya esta bola roja ya saca la portera ¿Tra vez fuera? ¿Ya? ¿No, mamá, can't say? Okay ¿Cómo? C'mon, se ver aquí I'm proud of you You're proud of the capets are too good to record ¿No? No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Turn around, baby! ¡Mamá! ¡Aquí in madre! ¡Sniper! la gana y 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